Música Hola, bienvenidos a la entrada Hola, bienvenidos todos de nuevo Estamos aquí en un microjuego que simplemente consiste porque vamos a compartir Una cosa Antes que lo hacía Mira, están los símbolos antes no estaban Ah, estamos en el nuevo Minecraft Vale, este consiste en que tenemos que hacer volar por los aires al fin Si han visto el título del video se llama Gemelos voladores y ahora entienden por qué Vale, pues voy a poner yo primero tenemos que poner bombas Vamos a poner 50 bombas en cada grifer Claro, lo vamos a hacer estallar y quien lo haga prácticamente desaparecer Pues ese gana ¿Sabes qué? ¿Qué? He visto que si lo pones a este kilómetro la bomba puede explotar antes Si lo pones a este ya estando explotará ¿Le das una bomba? ¿Le das una bomba para poner? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Vale? Toma ¿Eh? Ah sí, te lleva Toma Vale Y hacer las bombas Acompáñale Vale Voy a poner yo primero mira, cuenta cuenta conmigo ¿Dónde está? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve, diez, once, doce, 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 trece, catorce, quince, quince, seis, siete, ocho, nueve, veinte, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veinticinco, veintiséis, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, hay un esqueleto adentro, treinta, veintiuno, treinta y dos, ah, que eran treinta, cincuenta, treinta y tres, treinta y cuatro, veinticinco, 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 veintiséis, treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve, treinta y nueve, cuarenta, cuarenta y cuatro, veinticinco, 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 veinticinco a explotarla vale vamos vamos a ver que todo este listo la palanca la voy a quitar de aqui para dar la conexión tiene la palanca no se que la he hecho no tengo a ver voy a sacar una para que vale quien es? ya saca una a ver a ver ya vamos creeper vamos creeper muy bien muy bien creeper vamos 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 creeper nooo se me quedo a media ay que mal que mal mira esto vale bueno ni modo mira mira donde ha quedado pero ahora como vamos a comparar oh se ha empujado wow que se empuja se toca me toca a mi ponle 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 dos tres cuatro cinco seis siete 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 ocho nueve diez espera va bien vale yo creo que mejor once doce trece quince catorce quince dieciséis diez... siete... nueve... veinte... veintiuno... dos... veintires... cuatro... veinti... cinco... veintiséis veintisiete... veinti 속o... veinti nueve... treinta.... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Espera. Falta 10, 39, 40, 41. ¿Se ha caído esto? 41. ¿Ves? Se cae. 42. 43, 44, 45, 45, 45, 46, 47, 48, 49, creo que 50, ¿no? Vale, te regalo una más porque me parece que hiciste 49. Mira, como lo dejas a un creeper pirata, ¿eh? 50. Parece un creeper pirata este. Ah, vale, lo pongo así, así. Digo, así. Vale. Así te daría más chuli. Vale, ya está. Vamos a ver hasta dónde llega tu explosión. Espera, hay que quitarme aquí un poquito. Así. ¡Vamos! Vamos, 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 vamos. Míralo, míralo, míralo. ¡Vamos, epa! ¡Eh, eh, no! ¡Eh! ¡Lo mismo! ¡Ay, ay, ay! ¡Empate, los creepers, mira! ¡Aseguro! Creo que yo he ganado, ¿eh? A ti que te... A ver, te quedó un pedazo de pata. ¡Mira lo que está haciendo! Se caen todas, vamos. ¡Oh! ¡Wow! ¡Ah! Así hay explotado, mira. ¡Ah! ¿Qué quedó mal? ¡Vamos, al mío, al mío, al mío! ¡Al tuyo, al tuyo! ¡Que se queme! ¡Pobre creeper, pobre creeper! ¡Wow! ¡Me empujó! Mira, para el próximo lo que hacemos es quemarlo. Es mejor que hacerlo hasta allá. ¿Ah? A ver, ¿cuál ganó con todas las TNT? Espera, falta una ahí. Bueno, que lo digan por los comentarios mejor quién ganó, ¿vale? ¿Vale? Vale. Me parece que lo digan por los comentarios quién ganó. Pues bueno. Espera, es que no sé, la pata esa y la cabeza. Bien, mi Dios. Bien, se está quemando. Oh, bueno. Ganaría el tuyo, ganaría el tuyo. Pues esto es... ¡Si te quedé un bloque! Esto es Gemelos Voladores. Si les gustan los videos, pues like. Y para el próximo video, lo que tenemos, ¿qué? El zombie. El zombie. Aunque quiero que pongamos más TNT, porque el zombie lleva... Sí, creo que vamos a llegar por lo menos así en TNT, para que haga efectivo. Es verdad. Si no, no va a ser efectivo. Vale. Pues hasta el próximo video, ¿eh? No se olviden de todo. Like, compartanlo y suscríbanse. Que no cuesta nada, hombre. Chao, chao. Chao, chao. Guau.